Buenos días, en primer lugar, muchas gracias señor director y a toda la Escuela Hotelera de La Paz por invitarme. Y siempre es un placer compartir nuestros conocimientos y nuestros saberes para poder intercambiar con ustedes, que son la vanguardia de la gastronomía y la cocina. Bueno, ayer y hoy aprendí mucho y estoy muy contento de estar en este evento. Y vale la pena estar en estos foros porque, escuchándolo al señor director, vamos a hacer un poco de polémica. Yo no quise preguntar porque prefiero también explicar mi participación con pueblos indígenas como Tacanas, Chimanes, Mosetenes y Ecejas por más de 15 años en nuestra Amazonía. Entonces, va a ser enriquecedor y vamos a ver que no en vano 500 años coloniales han pasado así por así. Realmente, creo yo que ahí se ha perdido el bagaje y hay pruebas suficientes por diferentes historiadores en este tema, pero es parte de mi explicación porque empiezo con que la Amazonía no es homogénea, ni tanto fisiológica, ni antropológica. Tenemos diferentes cuencas y las cuencas son vivas y tenemos una antropología muy rica. Muchas etnias, algunas desaparecidas y otras por desaparecer y otras que han tomado cuerpo. Por ejemplo, mi convivencia con la gastronomía, yo diría, no solamente la cocina, reforzando la participación del director en la primera intervención con los Tacanas, en la fiesta de la Santísima Trinidad. Y hablo de esto porque la Iglesia Católica ha influenciado mucho en los pueblos indígenas amazónicos, reduciéndolos en misiones y haciéndolos perder lengua, haciéndolos perder usos y costumbres y tradiciones. Si ustedes participarían en esta fiesta religiosa de la Santísima Trinidad, tienen que estar, no el día de la fiesta, tienen que estar unos 15 días antes, donde los batanes, los tacuses o morteros, suenan al ritmo de cada familia y cada familia se diferencia, cada mujer se levanta a las 3, 2 de la mañana ya para moler el maíz para la chicha, para los preparados. Y cuando yo estuve con ellos compartiendo, decían, ya la señora Fessi se levantó, y no piensen que Fessi es Tacana, es de origen, de apellido italiano, pero ahí están las mezclas, ¿no es cierto? Y decía, la señora Cartagena ya se levantó, y empezaba otro sonido en el batán, en el golpe del tacú, y cada una se controlaba, ya se levantó, ya está trabajando. Entonces, ahí estaba la riqueza de esta gastronomía, que lógicamente tiene el toque occidental, yo diría, también tiene un toque occidental, con los condimentos, con otros insumos que nos han ido gustando, como el ajinomoto, y ahora son de dulce paladar, ¿no? La gente consume mucho. Recuerdo a un señor en Carmen Pecha, en el municipio de Ixiamas, que decía, los hombres de antes éramos muy fuertes, robustos, hacíamos viajes de 2 a 3 meses, para hacer intercambios comerciales con los del occidente, llevando productos de la Amazonía, y trayendo sal a la Amazonía. Y es bien interesante, porque también los romanos, en Europa, las civilizaciones europeas, tuvieron guerras, tuvieron conquistas por la sal, y en nuestra Amazonía también sucedía lo mismo. Imagínense, una cuchara de sopera de sal, se hacía todo el que con una gallina. Un molde de sal, que antes había bastante, este como piedra, era una res, porque la deficiencia de sal era un problema en la Amazonía. Y en ese sentido, me aboco a presentarles este trabajo, de la Amazonía, en la parte fisiográfica, en la parte antropológica, pero lo más importante, en el valor nutricional de estos pueblos. La riqueza en sus alimentos, tanto en proteínas, como en grasas, como en carbohidratos, en energizantes y en vitaminas y aminoácidos. La siguiente, por favor. El título, cuando consulté con Rodrigo, y dice, de producción intensiva, me provocó más que todo para explicarles a ustedes que la agricultura intensiva, en el campo agronómico, se la conoce como aquella que es mecanizada y tecnológicamente altamente desarrollada. Y es en ese sentido, no soy experto en ese tema y no lo voy a hablar. Pero, también tenemos la agricultura extensiva, que realizan más que todo nuestros compañeros en la Amazonía, donde utilizan machete, el hacha, el asadón, para cultivar en pequeñas parcelas, en los solares campesinos e indígenas. Normalmente, el indígena amazónico no hace grandes chacos, no produce en grandes cantidades, porque no es, para ellos el tema monetario, tal vez en las últimas dos décadas, es mucho más importante que antes, porque la mayor parte de su alimentación se ha dedicado siempre a la recolección de alimentos del bosque, lo que nosotros llamamos extractivismo o recolección de frutas y de caza y pesca. Normalmente, se tiene una tienda muy grande en la Amazonía, una farmacopea muy rica, así que no, yo lo que he visto en mis años de experiencia, de compartir con estos pueblos, he estado en muchos pueblos amazónicos, como los Yaminagua, en Volpebra, realmente no son preocupados, como en las grandes ciudades, si aquí no trabajas, no comes, allí, si no trabajas, buscas y comes, seguro que vas a encontrar, entonces, en ese sentido, voy a pasar a la siguiente, por favor, a mostrarles algunas frutas amazónicas, yo sé que los tiempos son nuestro peor enemigo en esta época, sería lindo conversar e intercambiar mucho, pero en esta oportunidad voy a presentar algunos, que creo que son importantes que ustedes conozcan, aunque ayer ya los han mencionado, pero vale la pena hacer un recuerdito, para refrescar la memoria en este día, ¿cuántos de aquí son amazónicos? levanten por favor la mano, allá hay uno, dos, con mi amigo Constantino, Tacana, de origen, ¿y cuántos hay paseños? qué pena, imagínense, La Paz es Amazonía, y ustedes no quieren ser amazónicos, yo cuando escucho decir, como dicen, los andinos, cuando estamos jugando fútbol con los colombianos, los andinos, yo digo andinos, cuarto territorio de nuestra querida Bolivia andina, y ya nos consideran andinos, cuando debían decirnos amazónicos, ¿no? Pero imagínense, siéntanse amazónicos, yo creo que lo mejor que les puede suceder a ustedes es sentirse amazónicos, por todas las explicaciones anteriores, y las que vamos a recibir en este día. Ayer escuchábamos de palmeras, hagamos un poquito de dinámica, porque no estoy muy acostumbrado a hablar solo, me gusta compartir, ¿cuántos tipos de palmeras conocemos? Pero rapidito, y tengo dulces, tengo chocolates, podemos ir, no voy a regalar así nomás, voy a tratar de que haya, que se gane el dulce, por favor. ¿Cuántas palmeras? El coco es una palmera, pero no es de nuestra Amazonía, es traída del Asia, muchas gracias. ¿Otro? ¿Perdón? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Otro? Ayer Julio hablaba del azaí, el famoso azaí, y hablaba también del majo, y hablaba del motacú. Lamentable, me lo voy a tener que devolver los dulces, no los dejo. ¿Cuáles consideran ustedes que son los frutos fabulosos que tenemos en la Amazonía? El copoazú, ¿qué más? Achachairú, el guaraná, perdón, ¿la lima? Y no les provoca la palta, la papaya, ¿cuáles son las frutas de la pasión? Ayer presentaba el maracuyá, ¿y cuáles son los parientes del maracuyá? No, no, la guayaba no, son las frutas de la pasión, decía, el tumbo, la granadilla, ¡ah! ¡Qué lindo! ¿Y cuáles creen que ustedes son estos, estas frutas que parecen algodones perfumados, el pacay, ¿qué más? La chirimoya, ah, se quedan los dulces por aquí, ¿y cuál sería la reina de las frutas por su forma? ¿La piña? ¿La piña? ¿La piña? ¿Tiene su corona? ¿Y cuáles serían los olores de la Amazonía? ¿Qué frutas son olorosas en la Amazonía? ¿El mango? ¿La guayaba? ¿El níspero? ¿Y pasaríamos a las semillas de oro? Ayer nos exponía uno de los compañeros, ¿cuáles serían estos granos de oro que han hecho mucho en nuestras culturas? ¿La quinoa? ¿El cacao? Hoy les voy a presentar yo el tema del copoazú, ayer he hecho mucho énfasis en el cacao, pero sí, entre lo que es el cacao y hoy revalorizamos al copoazú que tal vez tiene más propiedades de valor nutricional que el mismo cacao y en cuanto a grasa es mucho más rico. ¿Y cuáles serían los dulces primos del tomate? ¿Han visto? Sí, una estrella. ¿Han visto en el mercado? Aquí no se conoce mucho pero por el chapare tenemos bastante el tomate de árbol, no sé si han visto, son más alargados y duros, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es la palma real, en Perú la llaman aguaje y de esta, yo no voy a tratar, ahí lo pueden leer y lo van a tener en el CD para que puedan verlo después, pero, por ejemplo, en la Amazonía peruana, en Ecuador, Brasil, este fruto es muy apetecible. Nosotros creo que somos muy conservadores, nosotros no nos gusta ser atrevidos y yo creo que en la cocina boliviana y amazónica tiene que haber mucho más atrevimiento, tiene que haber mucho más querer explorar estas situaciones. Siguiente, por favor. Este es el famoso azaí, en Bolivia tenemos una especie que es propia de la Amazonía boliviana que es la Euterpe precatoria, lógicamente que hay varias especies que están en el Brasil también, pero esta especie que es famosa en el mundo hoy, se da primero según mi concepción, si estoy equivocado me corrigen nomás, pero Brasil es muy estratégico en cuanto a productos de vanguardia y en un momento Brasil sacó una telenovela de donde el actor principal es un atleta que todas las mañanas consume un jugo de azaí, y posteriormente Estados Unidos y especialmente la NASA ve que hay un mensaje detrás de esta telenovela donde el actor principal consume mucho azaí y hacen todo un análisis, todo un estudio de esta fruta y por ahí que se descubre que tiene muchas propiedades que ya se han explicado, ayer Julio lo hacía y en parte también en Berto y de ahí que hoy se encuentra no solamente en los mejores restaurantes sino también para atletas, para profesionales de alto rendimiento que tienen muchas exigencias como seguro físicos nucleares que consumen este tipo de alimento. no solamente se está haciendo la producción de comidas, de jugos, sino también han entrado en el tema de la cosmetología, ¿no? Hay cremas, hay empresas que están llegando del norte a comprar mucho este producto en la Amazonía boliviana y porque no Brasil es el primer productor amazónico de azaí en el mundo, imagínense en Brasil es prohibido cortar una planta de azaí, está penado en nuestro país la legislación apenas o tal vez ni la toque en la década del 80 al 90 empresas interesadas en el aprovechamiento del palmito, su palmito también es muy rico, empezaron a cortar especialmente en el norte del departamento de La Paz en Ixiamar y han acabado grandes manchas de azaí y hoy este producto estrella como nos decía Zemberto imagínense un liofilizado de azaí hoy en el mercado fácilmente están comprando el kilo en 70 dólares imagínense 70 dólares el kilo de azaí liofilizado ¿no? y nosotros en la década del 80 90 con estas empresas palmiteras a los indígenas tacanas especialmente les pagaban un boliviano por cortar el palmito hoy podríamos estar mucho mejor que antes y eso es también preocupación cuando hablamos sobre el aprovechamiento sostenible y la conservación de nuestros recursos siguiente por favor esta es la famosa Chima la Bactris Gacipaes en Perú conocido como Pejibaye en el Centroamérica conocido como Tembe y ahí quería también hacer énfasis por lo que siempre tengo interés de repasar la historia de los de las especies promisorias de la Amazonía cuando llegaron los españoles a la América especialmente a la parte amazónica veían que nuestros antepasados consumían mucho en sus diversos subproductos de la Chima o Tembe los indígenas y los españoles empezaron a pedir que se corten estas frutas porque los hacían muy robustos estas frutas tienen mucho valor nutricional como pueden ver ahí en las imágenes y hacían que esto se debería de talar por eso yo digo hemos tenido bastantes problemas en no mantener nuestras costumbres y nuestras tradiciones de esta fruta alguna vez con cocineros que han llegado en albergues especialmente comunitarios han hecho por ejemplo escabeche de Chima es muy tiene un bonito color cuando lo haces una crema de Chima no cocida y licuada licuada con un poco de aceite y algo de sal parece una mayonesa pero muy rica no muy rica yo lo hago en casa y realmente apetece y si quieres un toquecito de un ají que esté algo picante sabroso pero también se hacía chicha y se hacía harina para hacer otros productos siguiente por favor este es el famoso majo dicen aquellos que consumen el majo en refresco así como el color es parecido a chocolate con leche tiene un olor único dicen que cuando uno está débil o muy cansado se toma una taza de leche de majo y se queda dormido entonces sería bien pensar también en este producto que tiene mucho valor nutricional y en la marzonía abunda especialmente en la parte de franz tamayo tenemos zonas donde cerros y montañas o lomas de puro este producto los diseminadores mayores de esta de esta especie son los osos y los roedores ellos así como nos explicaba Remberto en el tema de la castaña los animales la fauna juega un papel muy importante en la propagación de estas especies que no son cultivadas son retoñadas naturalmente ¿no? siguiente por favor pasando ya a los frutos fabulosos quería hacer un énfasis en el tema del copoazú perdón en el tema del camucamu el camucamu si bien es originario del Perú estamos produciendo ya hace por lo menos unos ocho años en el chapare tenemos más de quinientas hectáreas producidas en el chapare es un fruto que no solamente se está utilizando para el consumo directo sino también en la farmacéutica por su alta concentración de vitamina C o ácido ascórbico imagínense tiene 2.75% de ácido ascórbico y esta hace que sea la reina de las frutas en cuanto a vitamina C y ustedes saben que la vitamina C es un antioxidante que permite degenerar células y por ende prevenir de muchas enfermedades en este momento estamos también en el chapare con alianzas estratégicas con empresas más grandes liofilizando este producto y creemos que es una alternativa a lo que normalmente consumimos nosotros en el occidente nosotros deberíamos de consumir mucha esta fruta por el clima que tenemos acá y que siempre se requiere de más ácido ascórbico siguiente por favor la famosa guaraná que es originaria del Brasil creo yo que esta esta especie amazónica ha entrado con mucha fuerza especialmente en cuanto es a jugos refrescos en el mundo gracias a a la industrialización que le ha dado Brasil pero también esta especie la tenemos en el norte de Bolivia en Pando especialmente hay ya domesticado y se puede conseguir también en el sector del norte del norte del país siguiente por favor esta planta esta especie que es el cayú en otras partes la conocen como marañón es muy interesante lo que ustedes ven como un riñoncito en sí es es el fruto y adentro tiene una almendra que música en ácidos grasos en especialmente en no no polisaturados entonces eso ayuda mucho con el tema de colesterol y todo en el Brasil se compra mucho y la parte de pulpa que tiene que es un pseudo fruto en sí se puede hacer refrescos la única salvedad que hay que tener cuidado que cuando uno está preparando no agarrar el jugo y pegarlo con el cuerpo en la ropa que uno está vistiendo porque es manchoso pero después su valor nutricional también es muy alto y en el Chaco Boliviano y especialmente en los pueblos del Beni y Pando se están cultivando también y si alguien tiene interés en estos productos lo puede encontrar ahí la época de fructificación y de cosecha es en octubre noviembre y diciembre siguiente por favor ahí están las frutas de la pasión yo creo que son estas frutas también de alta concentración de de vitamina C imagínense de fósforo y calcio las que las que hacen que las llamen de esta manera ustedes saben que el fósforo es un buen contribuyente de energías para el cuerpo entonces yo no creía tanto en la pasión que nos contaba ayer de entre la pascua y la resurrección yo más bien creo que es por el alto concentrado que tiene de fósforo entonces un poquito hay que estudiar que que provoca cuando consumimos fósforo en nuestro organismo siguiente por favor y los algodones perfumados que realmente son una delicia en la cocina colombiana están utilizando por ejemplo no solamente para jugos helados la guanábana la chirimoya el pacay sino también en la culinaria no solamente en salsas yo probé una sopa tipo crema de guanábana muy deliciosa muy deliciosa y realmente consistente yo creo que con un plato uno está muy tranquilo pero cero colesterol y ese agridulce que tiene tiene tres tiene tres puntos siete de acidez eso es un poco más que regular de ácido le permite dar un toque a esa sopa que vale la pena experimentar y saber aquí se puede encontrar como decía alguien en el mercado Rodríguez el barman se puede conseguir este producto y probar este tipo de cocina siguiente por favor ahí está la piña la piña si bien hoy la vemos en diferentes variedades en el mercado la piña normalmente es una de las frutas muy saludables diurética con mucha fibra y que puede yo creo que no solamente entrar también a la repostería a jugos y refrescos sino también en la parte ya de cremas de sopas si bien se preparan salsas yo creo que el desafío está en ustedes de darle ese toque como decía nuestro director de la cocina amazónica con estos ingredientes que muchas veces pensamos que son europeos porque se nos presentan a veces los europeos pues no mayormente llegan y se arriesgan a hacer estos platos exóticos y que pronto los patentizan como tal la guayaba estos son los olores que realmente cuando uno está en un guayabal en un potrero allí por el Beni por Santa Cruz en el Chapare realmente uno no deja de probar aunque tenga gusanos yo siempre decía no le tengan miedo a los gusanos que no son malos y yo voy a decir por qué a veces yo me preguntaba no este está con gusano y yo le preguntaba y qué comió ese gusano se adelantó a comer la guayaba pues no si está en la guayaba el gusano comió guayaba entonces tú qué estás comiendo el concentrado de guayaba en una larvita así que por ahí creo que no es repugnante ni nada parecido y recordaba mis años de servicio militar en el proyecto Oscar en el sector de Mapiri cuando había mucha guayaba en ese sector y ustedes saben que en el cuartel los que han ido da hambre de por sí parecería ser que es como una desesperación uno quiere comer y comer y teníamos que pelear con los chanchos no de tropas sino los chanchos domésticos cuando caían las guayabas y realmente yo creo que es una de las frutas que no solamente por su aroma son muy ricas sino por su valor nutricional siguiente por favor ahí está el famoso copoazú les he traído una fruta que seguro en el break lo vamos a poner en algún lugar es una fruta muy especial que también tiene un olor muy característico del copoazú cuando las parcelas están en producción se sienten a lo lejos ya el olor estas frutas son familia del cacao si recuerdan el nombre científico del cacao es teobroma cacao y esta es teobroma grandinflora más bien los muestro este es el fruto del copoazú usted agarra y este fruto no lo puede cosechar uno directamente de la planta este fruto tiene que caer cuando cae es que está maduro si usted lo cosecha directamente así del árbol es posible que no esté maduro entonces pero no va a pensar que solamente soy ingeniero agrónomo yo soy productor entonces yo tengo mi parcela entonces uno aprende no solamente de los libros sino de lo que hace y de ahí que esto parece duro pero con un solo toque se abre ¿no? se hace ¿quieren que lo haga? sí ya está listo no viene empaquetadito pues ¿no? este es el fruto oliendo por lo menos ¿no? no he traído pulpa de coco azú espero que el director no lo guarde si no les haga probar el refresco y lo que estamos tratando de hacer dentro del campo como agricultor y profesional no solamente es vender materia prima sino estamos tratando de sacar más subproductos para que facilitar facilitar a ustedes facilitar a reposteros con estos productos y que sean ya de fácil acceso y semi preparados siguiente por favor este es el tomate de árbol este es el famoso jitomate que le llaman todo el el